¡Aplausos! This is my chocolate chip starfish Nabisco, climbs over everything, really active starfish, real hearty, easy to take care of. That's my sergeant general damsel, my light blue damsel, a yellow belly damsel, and that's a sea bay clownfish. And there's my snowflake eel, doing nothing as usual. He's usually wrapped around something or hiding inside one of those shells. It all goes around 1 year old El Seabay es nuestro nuevo additione a la TAC. Él está bien con todo con todos, no hay problemas. Él fue un poco agresivo en el Fistar, pero parece que ha calado en mi TAC. ¡Gracias!